hola les damos la bienvenida a la rebaja play mi nombre es virginia escobar soy médico estético y estoy aquí para resolver algunas de las preguntas que nos han hecho por las redes sociales de la rebaja droguería y mini market sobre el cuidado de la piel los productos indicados para el skin que es de los pacientes con piel grasa mixta o con acné son aquellos que no contienen etiquetas o rótulos de humectante por tanto no serán cremas serán serum y gel si tienes lesiones acnéicas y tu temor es que se conviertan en manchas recuerda utilizar protector solar cada dos a tres horas en toque seco o en gel ideal que también tenga un efecto anti envejecimiento que es la tendencia en bloqueadores solares y es importante que utilicemos factores de protección solar a partir de 30 este nos protege aproximadamente el 97 por ciento de los rayos ultravioleta pero recuerda sin importar su precio su factor de protección solar si tiene color o no la textura o la marca debes retocarlo cada tres a cuatro horas o menos si tu médico ha sido indicado qué debes hacer si quieres controlar tus pequitas o darles un tratamiento utiliza protector solar cada dos a cuatro horas dependiendo de las indicaciones de tu médico y puedes utilizar algunos serum aclarantes que no contengan hidroquinona mientras llegas a la consulta les damos las gracias por participar en este espacio y recuerden que todos los miércoles pueden encontrar productos de dermo cosmética de excelente calidad en la rebaja con descuentos increíbles no olviden suscribirse al canal para tener acceso a más información que la rebaja está publicando constantemente esperamos que te haya gustado este contenido te invitamos a suscribirte en la rebaja play estamos para todos para siempre